¡Mire esos músculos! Se ven bien. Vine a ver a la doctora Dee hoy con Blanca porque Blanca tiene unas pequeñas fisuras en las patas. Tiene las almohadillas agritadas. Quiero estar segura de que hago lo posible para mantenerla saludable y feliz. Y la buena noticia es que lo detectaste rápido. Sí. No es grave. Lo que he hecho es usar unas botines de sulfadiazina de plata por la noche para suavizarlas. ¿Qué es sulfadiazina de plata? Lo que usan los chicos para las quemaduras. Pero a mí me gusta porque no tiene esteroides. Las patas se agrietan cuando los perros están sudando y las bacterias entran. Y cuando los perros corren, se agrietan y es muy doloroso. No es algo grave como un tendón desgarrado, pero duele. Déjame conseguir un tubo y te mostraré cómo es. ¡Ah! Esto es la magia. De acuerdo. Es un poco viscosa. Sí, sí, es cremosa. Una vez que tiene esa fisura, les entran bacterias. Y la sulfadiazina de plata hace un buen trabajo, eliminándolas. Muchas gracias, se lo agradezco. Estos perros significan mucho para mí. ¡Ah, esto será emocionante! Ellos son mi familia. Es un perro sano, así que estoy confiada en que tendrá una buena recuperación.